¡Sé fuerte! Tenían que hacer un rechazo fuerte. ¡Ay no! ¡Dimitresky! ¡¿Qué hiciste?! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá iniciamos con el episodio 207 de Siguiendo al Rayo, en el que el Rayo Vallecano se enfrentará nada más y nada menos que en Las Palmas en menos de tres días para enfrentarse. ¡Joder! O sea, parece que la Liga siempre termina beneficiando lo mismo de siempre y lo mismo de siempre termina siendo más desagradecido que otra cosa. Tanto Barcelona como Real Madrid son así. Ahora nosotros tenemos que ir con todo, dejar de quejarnos, obviamente. Así que se viene el partido ante Las Palmas. Ya vamos a empezar con la reacción. Tenemos que ganar el local, si o si, porque no vamos bien. Hay que ganar. Como siempre digo, no se olviden de suscribirse a mi canal si quieren que siga haciendo más reacciones. Y activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones y darle un like tanto a este video que hago en vivo como lo que voy a subir el resumen. A decir verdad, el pronóstico del partido, el Rayo Vallecano, para mí gana por 1 a 0. Y después para mi padre, solamente en la pantalla que aparece en el resumen voy a poner el resultado. ¿Para mi hermano? Por la mínima. De eso dice. Muchos jugadores, de hecho, hay jugadores que no están en este momento porque están en la Copa de África como el caso de Paté Cis. O el B. Ahí va a comenzar el partido. Vamos, vamos, vamos. Ya comenzó el partido. Vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. ¡Ay! La tuve, eh. Bien, 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 bien. Me gustó, me gustó. Esta es la primera reacción en vivo que hago en el 2024 porque en los primeros días no tenía internet. De hecho, se nos había cortado por mucho tiempo, por el temporal y también por algunos problemas más. ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Buen tiro, la verdad. Buen tiro. ¡Qué pase! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Se atajó el arquero. ¡Vamos, vamos, vamos! Fue buena esa, ¿eh? Yo creo que estaba habilitado. No sé si vi bien la expectativa. ¡No comas eso, te dije! ¡No comas eso! ¿Qué le pasa a los gatos que se siempre comen los cables? Me queda dejar... ¿Piensas que hay un fideo o algo? Sí, sin ninguna duda. Pues, ¿y esos que tienen los cositos? Los gatos son así. ¿Qué podemos hacer? ¿Ven? Ahí está nuestro gato. Amarilla, ¿quién? Y fíjate que... No fue el momento de Avaliu de partida. A Avaliu lo amonestaron, parece. Y eso hace que también termine perdiendo interés de parte de... O sea... Interés para uno solo, pero poco interés para el mundo después. Lo cual no sería malo que gane otro equipo el campeonato. Sería bueno el rayo, pero bueno, no siempre se puede. ¡No hagas rechazo así! ¡Lo van a tener fácil! ¡Viene Mitresky! ¡Viene Mitresky! ¡Qué mal rechazo de parte de la defensa del rayo! Pero bien, que la trajó Mitresky porque el tiro fue débil. ¡Buena! 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 ¡Esa! ¡Ah! La pifió justo ahí. ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Buena! ¡Buena! Y no lo dije... ¡Uy! Y no lo dije al revés porque... Como esos que disparan en la tele como que son contradictorios. Sino porque... Porque me distrajo el bosteso. ¡Buena! 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 ¡Bruzza! ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Dale! Creo que fue muy tímido el tema de querer hacer pase. Yo creo que le falta... O sea, es como que... Valio no tiene eso que... Que ahora sí tiene Ratiu, pero bueno. ¡Uy! Uy! 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 Casi se le escapa el arquero, ¿eh? yo me preguntaba que hacía el arquero ahí vamos a leer el rechace fuerte tenía que haber sido un rechace fuerte ay no Dimitrescu que hiciste ay pero que hiciste Dimitrescu por favor que pifida del arquero tenía que haber sido un rechace fuerte así no muy mala defensa del rayo no 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 más bien muy mal Dimitrescu que salió mal salió para el ojete ay 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 cuando no se hace de un lado se hace del otro la frase esa no podemos liberarnos de esa frase más hay que rechazar fuerte no así pero que ganas de enojándote si el tema es tener que hacer bien las cosas no salir de esa manera que van a pedir osay estos dale 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 buena no así no se trabó el narrador dale 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 buena 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 dale 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 ay dale vamos vamos dale dale ahí sí dale dale puta madre entre cuatro buena el agor el agor en contra bien 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 fue bueno eso en algún momento aunque también tienes que tener cuidado con el centro de un que está con todo ay 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 ya te joder iba a terminar el primer tiempo ahora después de la delantería final entonces de los primeros 45 minutos que hace rato que no venimos ganando nada la verdad la verdad que estábamos pifiando feo últimamente ni de local podemos ganar ningún partido o sea ni de local después de esa derrota ante Valencia pero parece que somos malos de local somos muy malos bueno no tanto como Almería pero bueno lamentablemente el rayo tiene que levantar sí o sí urgente de segundo tiempo que se pongan las pilas que vaya con todo y bueno que no vuelvan a cometer esos errores que cometió la defensa lo que fue el gol de las palmas así que bueno esperemos que el segundo tiempo sea diferente la cara que sea diferente vamos, vamos, vamos a todo o nada a remontar pero por favor no cometan errores estúpidos por favor como ese error justo como ese error justo buena, 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 buena buena, buena, buena dale un pase pase dice que no hubo nada bueno pero sí dice que no hubo nada pero aún así tenés que hacer un pase no tenés que ir así cuando estás acorralado dale no se olviden de la pelota lo tiene, lo tiene, lo tiene lo tiene pero ¿por qué no agarran la pelota? y encima habilitado habilitado estaba ese dice que le pegó para para el ojete bueno, bueno una y es el único que le pega con todo parece que le dio un pelotazo a alguien parece que le dio un pelotazo a alguien por los cachetes de alguien a ver, a ver le voló el café qué visión que tiene este tipo buena, 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 buena Lucas y Adán estuvo cuando Demitrescu no podía por la selección buena, 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 buena por qué no entra por qué no entra por qué por qué no entra al arco les digo me acuerdo que esa misma persona que había insultado a Isi Parazón había insultado a Álvaro García de hecho muchos lo habían insultado a Álvaro García yo no yo no dije nada respecto a Álvaro García porque le tardaba mucho pero aún así después levantó bastante hay gente que lamentablemente se queja detrás de la pantalla son de lo peor eso no hay duda hay que alentar siempre te puede enojar o no yo al menos lo doy la cara bueno, bueno, bueno bueno, bueno lo tiene, lo tiene lo tiene, lo tiene ¡fuá! ¿Cuántos se trastrabillan ahí? ¿Y ahora? ¿Viene Aridane ahí? ¿Viene Aridane? Va a levantar Aridane va a levantar me gusta ¡Pero qué cobra hijo de puta! Acá dice la Liga Princesa fue una liga pasajera porque estuvo Messi y todos esos jugadores se marcó una liga una liga china se vuelve a popular por corto tiempo y después nadie la ve en cuanto se fue Messi ya nadie la ve excepto los de ESPN algunos que televisan esos partidos ya nadie seguiría esa liga ¡Buena! Es Unai López es la figura del partido pese a la derrota Unai López es la figura del partido hay que ir hay que ir hay que ir hay que ir lástima que no estoy allá en la cancha si yo le estaré diciendo ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Vamos Easy! ¡Vamos! 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 ¡Pase! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡La pimpia! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Dale! ¡Vamos! Qué bien Álvaro Qué bien Álvaro ¡Qué bien Álvaro! Buena! ¡Buena! ¡Buena! ¿Quién? ¿Gol? ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Esa fue buena! ¡Esa fue buena! El rayo que va El rayo que insiste A ver nuevamente la jugada Si está en posición alta o no Si Álvaro lo reconta Tiene que haber corrido Álvaro Si lo dejaba Polilo con la pelota Unir por el centro Ramírez por el segundo paro Viene para Javier Muñoz A punto de paro Muñoz le pegó ¡Bien Dimitrescu! Cuidado No terminó la cosa ¡Bien Dimitrescu! ¡Ah! ¡Qué momento extraordinario del partido! Siempre tiene que haber adelantado ¡Buena esa! ¡Bien Ballyu! ¡Bien Ballyu! ¿No gustó? ¡Bien! ¡Bien Oscar! ¡Buena buena buena buena! ¡Dale! 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 ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Ay dale! ¡Siempre Osay! ¡La puta que te parió! ¡Dejen de adelantarse también! ¡Por favor! ¡Habilitado! ¡Habilitado estaba! Y claro ¿Cuántos Osay van a cobrar? Van a cobrar 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Tenés que ir igual! Salió el Chocota y va a entrar Radamel Está bueno que el Chocota haya vuelto Pero necesita más tiempo para poder levantar ¡Vamos Radamel! ¡Vamos Radamel! ¡Vamos Radamel! ¡Un gol tuyo! ¡Me salió buena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Buena! 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 ¡Amarilla para el arquero! ¿Amarilla para quién? ¡Amarilla! ¡Álvaro! ¡Alvaro! ¡García! Les digo algo que yo creo que ya no estoy viendo la posibilidad de un empate de Rayo en este momento ya no le estoy viendo la posibilidad Me gustaría que me callen en eso pero hasta ahora no le veo posibilidad de empandarlo ¡Pero está por el medio! ¡Uuuh! ¿De qué manera lo tiró? ¡De arriba! ¡La hicieron corta! ¡Dale! 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 ¡Rápido! ¡Centro Radel culo! ¡No pudo de cabeza! ¡Y ahora la verdad es que viene el velocista! ¡Para ir al состояниjo! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Le van a poner roja! ¡Contra la roja! ¡Así lo van a parar! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Y se va! ¡Y se va Radamel García! ¡Y se va Radamel García! ¡Para Radel García! ¿Para su paso técnico? Sí! ¡No! ¿Le di un balotazo al equipo? Marísimo. ¿No quieren congelar? Dispulsado. Listo, listo, ya está, ya perdimos. Esa roja, la segunda amarilla. Mira, 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 mira. Uf, uy, 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 uy. Guau. La verdad que hay una pica entre Álvaro García y Francisco. O no lo pondrás más, o pueden ser los últimos partidos. De Francisco, como el tiempo. Viene a Lidane, viene a Lidane ahí. Tiene momentos buenos y malos Lidane, pero ahí estuvo bien. Bueno. Ya está, ya está. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, siempre y cuando quieren cortar una racha negativa, termina siendo... Contra Rayo, siempre la cosa. ¿Qué podemos hacer? Ya esa frase, lo que no se hace un lado, se hace el otro, queda completamente inmortalizada para las dos reacciones. Por culpa de la ansiedad y de los errores y la negligencia en la liga, de Bayo Vallecano, termina perdiendo su partido. Ya está más que liquidado la cosa. Dos, tres minutos seguramente van a adicionar. No creo que adicioné mucho. Ah, porque no están a cosas cuatro. ¿Qué pasó? Tiene gente que lo reciben a lo muerto. Manotazo. Tiro libre para el Rayo. Supongo. Dale. Es lo que, bueno, afortunadamente ganó al Getafe, pero el Rayo la verdad que está re mal también ahora. No ganó ningún partido de local, salvo contra Garavés. La verdad que de local ganó un asco. Está bien, está bien, está bien. Es hora de terminar. Es bueno. Era lógico que va a haber algunos silbidos. Pero yo creo que se dedica más al técnico que al resto del equipo. La verdad que como local damos cada vez más asco. Somos uno de los peores equipos de locales. No ganó solamente ganando a la vez, pero... Y tenemos algunos triunfos como visitantes. Pero arrancando la segunda mitad de la temporada como perdiendo y perdiendo y perdiendo tras partidos. Perdiendo tras partidos. Basta de tener miedo. Hay que ir adelante. Hay que mejorar el equipo. No se puede seguir perdiendo tantos partidos. Va a haber mucho que hablar respecto a lo que está pasando con el equipo. O sea, algo pasa. No sumas como local. Va sumando solamente como visitantes. Pero la verdad que esto preocupa bastante. Sobre todo el presente de Rayo es preocupante. Venimos de la derrota de la Copa del Rey. Después dos días después. Termina perdiendo como local ahora en la liga. También se habla mucho de lo que pasó con Álvaro García, con Francisco. Álvaro lo empujó a Francisco. Yo creo que algo le transmitió, algo no le gustó. Y bueno, pasó así. En fin. Ya voy a cerrar la transmisión porque la verdad que estoy bastante decepcionado. Muy enojado también. Pero ya está. Voy a apagar la tienda. Y le abro. Ya abre. Esto da. Bueno, cualquier cosa. Suscríbanse a mi canal. Dale like a este video. Activen la campanita para recibir notificaciones. Van a burlarse todo lo que quieran. Digan lo que te quieran. Tiren toda la mierda que uno quiere decir. Uno quiere decir. No hay nadie. No hay nadie directamente en la transmisión. Así que cierro la transmisión. Ya está. Yo soy Lápi. Nos vemos en el próximo partido. Y se van todas las conchas de la lora. Un saludo. Y es así. No hay nadie. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!